Damas y caballeros, esta canción es dedicada al ser que hoy controlen la nueva era Féminas que son raperas, demostrando que... Cámara de Capel, dos Camerinos, muy emocionada por esta repetida iniciativa que tiene Cuo, Trucks y Flow, gracias a Doctor Records, pues se parte del show Capel, go, que venimos like go, esta noche to' la mami nos robamos el show, ponte el go, que bajamos con to' la vaina directa desde el callejón Cámara de Capel, go, que venimos like go, que venimos like go, que venimos like go, que venimos like go Empecé de hobby, me llamaban sin talento, catorce años en esto y ahora soy quien represento Yo soy la de siempre, no soy la del momento, me la cingué a todita y le dejé la leche adentro La mami del crow, la mamá de ustedes, pa' que sigue esforzando si no puede Mi brillo es natural, no lo apaga ni un eclipse, nadie me supera, mi nombre lo dice Ya capié el dough, pero lo metí en el banco, yo soy una patrona como Griselda Blanco Siguen en la banca, tiran y se van en blanco, a mi nadie me filma ni con un cheque en blanco Capéalo y préndelo, venimos desde abajo y ahora tenemos to' Queremos de lejito a todo el que no creyó, la mujer empoderada Y lo que mi gente estamos aquí en la road de Telao, estamos rompiendo, grabando el video de Capel 2 versión femenina Ustedes saben lo que se va a quedar con la calle Cuéntame grabé el tumbao, floco colo de los minas, mi lápiz prendido en fuego y con hambre de gasolina No me pongo rápida por ningún tono y aunque mi nombre sea Elvira Tienen la seguridad en el piso, por eso me tiran, es más, tírenme entre todos Los que están atrás de mí, que se conformen con miradas, su talento es como Nemo, muy difícil de encontrar consigo La mejor rapera de la nueva era, que rompió los siete continentes y cinco mil barreras Que subió sin falta de escalera, e hizo lo que nadie hizo con tan solo cuatro meses de carrera La road, rompiendo esto sin indiferencia, pero siempre marcando la diferencia Preguntan cómo lo hice y cómo lo hago Los que están atrás de cámara, Capel 2, vestidos webinar, de parte, de mechito, sin grow Son vida y sonada, el que ven, alguien en el que está detrás de cámara, es un verable Elvira 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 que este proyecto salga duro en el nombre de Dios, gracias a todos por colaborar se ven los líderes a romper este es el cielo del 2022 vamos a cerrar el 2022 pegato porque este solo se la entra eso es un amplio y un descanso primera vez un capeldo de féminin primera vez que dame los tigres, que capel no, capel no, capel no y demostraron su proporcionalidad su talento bien manejada, bien producida, bien cantada todo, todo y realmente usted toma cuenta del resultado claro, claro, quiero felicitar también a Melimele, a Milka, que están ausentes y también a Nati Natalya, Tokicha, que está haciendo un buen trabajo, Yailin, que está representando a como él alguien que se llama José Boracha también a Heidi Brown y también darle una enseñanza, a los nuevos talentos que están aquí, también que la materialista y yo duramos muchos años perdidos, como yo siempre lo digo, desde que no está, y yo valoro mucho lo bien que nos llevamos, como compartimos, mira como está su madre ahí, que me dio un abrazo cuando llegó, son cosas muy bonitas, de verdad como que tú me dijiste también que el amor estaba, no seré muerto, estaba pausado, es que entre tú y las materialistas perdieron muchos directos portales, tanto tiempo, y también eso no, eso no es bastante, la amistad, nunca se perdió todo eso, fue que tu, que mi mente Y la gente que a veces dice porque no lo ve constantemente que si estamos mal, no estamos mal. Estamos trabajando. Tenemos una historia ocupada, pero hay un cariño, hay un beso abierto. Siempre. Siempre. Vamos a romper y este, oye, vamos a romper y este es el tema del 2022. Pregúntenselo a Jorda. Y yo, como se llenaba el clas, cerrando el 22 y entrando el 22. Ah, yo estoy teniendo nada.